Esta es la sustancia para hombres. Hablemos de un hombre diferente. Del renombrado estudio A24, protagonizada por Sebastian Stan, Adam Pearson y René Drancy, conocemos a Edward, un aspirante actor que se siente inseguro por su apariencia, todos lo ven con asco, todos se ríen de él y todos le tienen miedo. Pero un día le ofrecen un tratamiento experimental, el cual le promete transformar su apariencia drásticamente para verse como siempre quiso. Y con su nueva imagen consigue un nuevo trabajo, amigos y parece que su vida ha dado una vuelta de 180 grados. Hasta que conoce a Oswald, un hombre que tenía el mismo padecimiento que él, pero la diferencia es que a él todo el mundo lo ama. Por lo que su nueva cara de ensueño se convierte poco a poco en una pesadilla. Y con un 92 y 78% de aprobación por parte de la crítica y de la audiencia, le está yendo muy bien. Y es que hay que recalcar que Sebastian Stan está teniendo un año increíble con The Apprentines y ahora con A Different Man. Aunque en un inicio se llega a sentir como una película ochentera tanto por el grano de película como la escena del tratamiento que hace que se sienta como una película vieja pero en un muy buen sentido. La película es muy buena y es de esas películas que te dejan pensando y reflexionando. Ya que piensas en el por qué la gente te discrimina si lo hacen solo porque sí, porque ellos son malas personas o porque tú contribuyes a que el mundo te vea mal. Todo depende de uno mismo y es que tú puedes cambiar la forma en el que el mundo te ve. La única parte que se puede sentir que no le dan mucha continuidad es con el tema del experimento ya que simplemente lo resuelven con un ya se murió. Y es que es difícil no comparar esta película con The Substance ya que ambas son películas muy similares pero al menos para mí esta es una mejor película pero yo disfruté mucho más The Substance. Esta es una muy buena película, muy entretenida que se te va a pasar volando y tiene una muy buena actuación de Sebastian Stan que no te puedes llegar a perder. Y es por eso que mi calificación será de 4 estrellas y media de 5. La película ya está disponible en salas de cine.